suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo como está enfrentando la pandemia del 19 sabemos una pandemia muy difícil que no está afectando el país en el mundo general como es tu día a día como es tu preparativo no yo lo he estado enfrentando la misma me ha adaptado a la situación como todo todo el mundo lo ha hecho tú sabes los días son mucho más cortos ahora la cosa tiene que tratar de hacer la cosa más rápido y mi día es muy atareado la mañana me levanto temprano a las 6 de la mañana para ir a boca chica a entrenar con los tíos del 16 luego al mediodía tengo un periodo de como de 3 de la tarde a 6 para hacer si voy a hacer alguna diligencia y luego voy al gimnasio y ahí se me va mi día cuando regreso al gimnasio ya a cenar y acostarme y así es mi día ok cuéntame un poco sobre la experiencia que pasa un lanzador en liga menores cuál es el proceso que tiene que vivir un lanzador en esa en esas ligas menores y en general el proceso de liga menores es muy difícil son muchas adversidades por las cuales tú tienes que pasar pero tú sabes no tienes que siempre tratar de dar lo mejor de uno en todo y estar ready para cualquier situación que esté presente como un lanzador en mi caso yo era lanzador al abridor cada cinco días tenía que lanzarle que están dando viaje de un lugar a la otra de ese viaje larguísimo de de 10 horas 12 horas en una cuagua y para luego al otro día tener que lanzarlo a los dos días no es fácil o sea eso la liga menor es muy difícil ok a qué edad firmarte y con cuál organización fue tu primera firma mi primera firma fue a los 18 años con houston astros cuando tenía 18 recién cumplido ok cómo fue ese proceso que llegaste a los azulejos de toronto llegué a los azulejos de toronto en un cambio en el 2018 en cambio con el roberto es una paseo junto a los fichos más a toronto en la fecha límite de cambio de 2018 ok en esta temporada en las grandes ligas con todo y pandemia estuviste haciendo tu debut como te sentiste al momento de hacer tu debut era algo que esperaba ya desde este pequeño poder debutar en grandes ligas como te sentiste en ese momento cuando hiciste tu debut me sentí súper agradecido con dios y ver que el trabajo que yo había puesto el enfoque se ya estaba estaba viniendo los frutos ya es algo que tú nunca esperas porque de millones de jugadores que pasan por el béisbol profesional un número muy selectivo vamos a decir llega puede llegar a las grandes ligas y me sentí muy bien es un día muy especial para mí tu conexión con un hombre de men guerrero jugando con toronto contra oscar hernández que son dominicanos que estuvieron en esta organización como te llevaba muy bien muy bien ya había compartido el compartido con ellos desde hace años ya desde que llegué en el 2018 por ejemplo a te oscar lo conozco como desde el 2015 porque él era de houston también y pasó en un cambio de houston a toronto en el 2017 y ya no conocíamos de allá de houston pero tenemos muy buena relación sí ok esa experiencia que estuviste en tu primer juego de liga te conectaron un horror pero si estuviste una buena actuación y fue con un equipo de mayor regala calandón vamos a decir que debutarte con el equipo los yankees debutar con ese equipo los yankees en su primer año en grandes ligas y yo quiero escuchar tu opinión sobre debutar hacer tu debut y debutar con un equipo de gran trayectoria como es el equipo de los yankees aquí un equipo de mucha ofensiva y yo siempre yo siempre decía que quería hacer mi debut contra ellos yo era fanático de boston cuando niño y se ha gustado un yankee la rivalidad y se vio de que yo debuté contra los yankees yo quería ver qué tal yo lo hacía en contra de esa de esa ofensiva y ese día no me no me fue bien pero se pueden sacar cosas positivas de eso ellos están en ese momento también estaban pasando por un gran momento venían de del día anterior anotar 20 carreras 18 y el día que yo debuté hicieron nos hicieron 13 carreras y el día siguiente también hicieron por encima de día o sea ellos fue una serie excelente para ellos estaban en su momento y tenían el nivel de confianza estaba muy elevado también imagínate yo venía del día de prácticamente de la nada venir a lanzarle a ese equipo claro y tu primer anotón también sí exacto pero eso le pone un extra o sea tu debut siempre el debut de un jugador siempre va a ser algo especial pero cuando es contra un equipo contra boston yankees dogers siempre le pone como un extra porque son un equipo muy muy esa dominante ponen aquí el equipo de los de los mejores equipos de la grandes liga ok tu opinión sobre jugar en grandes ligas y la pelota otoño invernal la pelota invernal aquí es muy buena es un puente para muchos jugadores que buscan establecerse otros jugadores que buscan consagrarse consigo mismo que vienen de una mala temporada en eeuu para los novatos que van subiendo también para hacer conocer gente que no tiene contrato y es una liga de mucho nivel que tanto que cualquier jugador que puede tener un buen desempeño en la liga invernal podría tener un buen desempeño también en las grandes ligas y se ha visto ya jugadores que que han su carrera ha estado en el suelo han venido al invierno ya sea han venido aquí o a ya sea a jugar en méxico cualquiera de la liga del caribe y y su carrera ha revivido la verdad que la la liga invernal es aunque dicen también que es una es un alma de doble estilo porque hay ciertas cosas alrededor que te pueden desenfocar pero si tú vas con una meta y tú vas enfocado tú tú le puedes sacar mucho provecho y eso te puede ayudar mucho claro claro ¿cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en el raceball? yo diría que mi debut mi debut en grandes ligas sí independientemente de los resultados ese ha sido el mejor momento de mi carrera momento muy luminoso ¿y tu momento más difícil cuál ha sido? en el 2017 o 2019 el año pasado el primer mes de la temporada tuve alrededor de cinco salidas consecutivas que la cual no podía ni llegar al tercer inning o sea me estaba viendo muy mal descontrolado me estaban dando palo el frío encendido y yo yo pensaba que yo llegué a pensar que mi talento hasta ahí llegaba como que ya como que ya yo no o sea pero nunca tiré la toalla siempre seguí trabajando fuerte pero eso fue el momento más difícil de mi carrera ok ¿en qué año llegaste a los tigres del IC? drafteé con los tigres del IC en el 2016 pero nunca me habían dado la oportunidad de jugar o sea mi equipo nunca de allá de Houston nunca me dejó jugar y Toronto en el 2018 no me dejó pero el año pasado sí Toronto me dio el permiso y este año gracias a Dios ok ¿cómo te sentiste cuando hiciste tu debut aquí en la pelota de tu invernal el año pasado? que estuviste una buena efectividad estuviste un week muy bueno estuviste dando 8 bases por bola y 11 ponches pero no estuvo tan mal tu week y tampoco tu efectividad 1.4.97 con 10 in pero estuviste jugando si no me equivoco si no me equivoco 8 juegos que diría yo que no te fue tan mal no la verdad es ante ese momento ese ha sido había sido mi mejor momento en mi carrera donde debuté en la liga de invernal aquí y tener la oportunidad de jugar aquí con el IC y que mi gente me viera desde cerca mi familia mis amigos gente que deseaba verme jugar aquí en esta liga me vio lanzar aquí y sigue como dice como te dice no fueron no me fue tan mal mi primera fue mi dos últimas salidas fueron malas pero anteriormente a eso ya yo voy a tener ok ¿cómo te sentiste cuando el IC te eligió en el draft? yo no me lo esperaba la verdad para mí otros equipos me iban a tomar no pensé que el IC me iba a tomar en cuenta y yo siendo liceita desde pequeño fanático enfermo resulta que que me escogió el IC yo me quedé en shock yo no me lo esperaba de verdad y me sentí muy bien ese día cuando yo vi mi nombre que me habían escogido en la ronda 12 del 2016 ok ¿cómo ves esas expectativas para esta temporada 2020-2021 que ya arranca el 15 de noviembre? ¿cómo tú ves ese clubado de los tigres? ¿cómo ves esa química entre los jugadores, los lanzadores, muchos talentos jóvenes que va a tener el IC para esta temporada? ¿cómo ves esa química entre ellos? hay muy buena química hay jugadores los cuales le ponen mucha armonía al clubhouse como Bonifacio entre otros jugadores pero principalmente Emilio Bonifacio es el motor de esa armonía en el clubhouse siempre dinamizando y creo que el equipo tenemos un buen núcleo de jugadores de jugadores ya establecidos en la liga veteranos, jugadores jóvenes como mencionaste brazos jóvenes y creo que el fuerte de nosotros este año va a ser el ficheo pero es una temporada que trae sorpresas, nunca sabe lo que va a suceder o sea, pero yo digo que el equipo nosotros tenemos para competir este año a pesar de que en el papel quizás no lucimos el equipo más el mejor equipo en el papel quizás no lucimos como el mejor equipo pero tenemos jugadores que saben jugar el béisbol y jugadores rápidos que pueden hacer muy buen trabajo en la liga y yo confío en lo que puede hacer el equipo y lo que podemos hacer cada uno de nosotros ok, ¿va a ir camino completo con el equipo de los Tigres del 16 si Dios quiere? no sé todavía pero probablemente solo la temporada regular pero como ya no va a ser un round robin de 20 juegos serán una serie de 7-4 es probable de que vaya todo el camino pero todo depende de lo que Toronto decida y también que yo voy a necesitar también mi tiempo para prepararme para el screen training del año próximo ok, ¿qué sucedió que no seguiste con el equipo la temporada pasada en el round robin de la serie final? ¿qué sucedió en ese proceso? solo tenía permiso para un solo mes desde el principio de temporada hasta el 15 de noviembre solo tenía un mes de permiso el año pasado ok ¿cómo te sientes mejor? ¿como un lanzador de relevo o un lanzador de abridor? a mí me gustaba abrir pero por el tema del descontrol y eso ahora soy relevo me gusta el rol de relevo me mantengo más activo lanzando y no tengo que poder un partido completo ni tirar 90 o 100 lanzamientos ya o sea tengo que venir ready yo sé que tengo que venir ready para un inning dos innings o enfrentarme a tres bateadores como mínimo y pienso que que el rol de relevo sería mucho mejor ok de esos jugadores ya nativos aquí en la pelota pelota autoinvernal como es Jairo Asensio mismo ponen Carlos Pérez fue lanzador con los Tigres y está retirado ya pero si pertenece a la familia de los Tigres del Licey esos jugadores veteranos ya lanzadores ellos te dan consejos te viven diciendo algunas cosas que tiene que mejorar si claro los jugadores veteranos es una tarea que ellos o sea ellos siempre están atentos los jugadores jóvenes es algo que se puede admirar entre todos los jugadores veteranos que siempre están observando los jugadores más jóvenes la parte fundamental también mental si hay algún consejo lo que sea siempre están ayudando y como mencionaste Carlos Pérez el asistente del Pichinco y él hace muy buen él hace muy buen trabajo en eso con los jugadores jóvenes lanzadores jóvenes siempre está ahí si siempre ¿cómo te lleva con el coach de picheo de los Tigres del Licey? Cuevas apellido Cuevas sí Cuevas no lo conocí ahora en los entrenamientos pero ya hemos sostenido algunas conversaciones cuando él fue nombrado en el puesto de de coach de lanzadores se puso en contacto conmigo durante el verano y tenemos alguna persona en común o sea y ya eso eso llevó a que tenemos muy buena relación ahora estamos construyendo una buena relación ok ¿cuáles son tus expectativas para esta temporada 2020-2021 una temporada corta recortada de 30 juegos ¿qué viene qué vienes a mejorar en esta temporada? definitivamente la consistencia de salir a competir cada día y mantenerme saludable la temporada completa y las cosas van a fluir ¿quién fue esa persona clave quien te motivó a jugar béisbol? mis tíos dos tíos que jugaban cuando yo lo veía cuando yo era pequeño él tenía como 7 años y yo veía a mis tíos siempre que iban al play y que practicaban el deporte pero mi jugador favorito cuando de pequeño Miguel Tejada me gustaba verlo jugar ¿miguel Tejada? sí ok ok ¿y por qué era tu jugador favorito? porque a mí me gustaba esa posición la de S.O.S.T.O.P. y él jugaba a S.O.S.T.O.P. derecho yo derecho también y él me motivó también en parte Pedro Martínez como yo soy de aquí soy de San Miguel de Mano Guayabo y soy del mismo lugar que él y eso también yo sí ok ¿cuándo filmaste? ¿siempre filmaste como lanzador o te gustaba otra posición? como lanzador filmar pero poquito antes de eso yo era off-field off-field sí ¿cómo fue ese proceso? que fuiste al lanzador pasaste al lanzador bueno yo hacía hice unos cuantos traigados como off-field pero los scouts siempre veían el brazo mío nunca o sea nunca se enfocó o sea no le prestaron atención al bate yo no tenía ese gran bate ni corría mucho tampoco y cuando yo tiraba la pelota del right field eso o sea abría muchos ojos y eso lo llamó mucho la atención de muchos scouts y eso creo que fue lo que motivó a mi entrenadora que me hiciera lanzador aunque él no quería un mensaje a esos fanáticos del equipo de los tigres del licee que se esperan con ansia de que si puedan aceptar aunque sea un 30% de fanáticos ¿qué mensaje le daría a esa fanática de los tigres? que sigan apoyando el equipo y lamentablemente este año no van a poder estar en el estadio cosa que todos los jugadores desearíamos sentir esa adrenalina de la fanática en las gradas pero nada esta situación es una temporada la cual que hasta nosotros como los jugadores tenemos que tener el distanciamiento y con los otros equipos pero nada que apoyen el equipo vean los juegos desde su casa y vía redes sociales también que siempre se mantengan apoyando al equipo y con Dios va a ser una muy buena temporada para los tigres del Lice ok ¿cómo ves las expectativas en la liga en la pelota en la Lidon ¿cómo ves las expectativas que están tomando sobre la situación del COVID-19? los protocolos se asemejan mucho a los que a los que llevan las grandes ligas obviamente como nosotros jugamos para organizaciones de Estados Unidos la liga aquí tiene que llevar casi el mismo protocolo que se sigue allá para poder llevar la temporada a cabo y estamos supuestos a seguir el protocolo de la de la liga del coronavirus para mantenerlo saludable y poder llevarlo una temporada a los fanáticos que se lo puedan disfrutar desde casa ok ¿cómo te siente en lanzar un juego de Licea y Águilas que todavía no ha tenido esa experiencia tú sabes cómo se pone cuando hace tan público un estadio siempre lleno lleno de adrenalina de mucha presión mucha chispa ¿cómo te siente en juegos así? si me tocó el año pasado el año pasado ¿cómo te sentiste en ese juego esa adrenalina de esos fanáticos? bueno el juego ya estaba del lado de ellos cuando yo entré el juego ya estaba del lado de ellos no era la misma como la misma emoción ya esa emoción de ese partido ya había 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 como pasado había pasado porque en el momento ellos habían conectado habían tomado ventaja temprano en el juego como en el tercer cuarto inning a mí me tocaba entrar en el sexto o séptimo y el juego estaba del lado de ellos pero no deja de o sea yo como que era seguían o sea los fanáticos en el Cibao apoyan muchos equipos en el terreno y ellos ellos se meten de lleno en el juego y se siente una adrenalina ok en ocho juegos que estuviste lanzando la temporada pasada ¿cuál es ese bateador más incómodo que tú has enfrentado aquí en la Liga? yo recuerdo eh hubo un bateador del escogido que que me conectó en diferente me conectó un doble y luego me conectó un hit creo que fue Iván Castillo se llama Iván Castillo el escogido yo lo he cogido para o sea el me conectó dos hits de 2-12 fue contra mí yo enfrenté a 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 van a a a a a y le pude hacer la ocasión de los bateadores más difíciles en la Liga hay uno late también enfrente el exeado pero ese que te mencioné fue el que me dio el de cabeza a mí ¿cuáles son los lanzamientos que más te gustan para lanzar? la recta de cuatro costuras y los slider son mis dos principales lanzamientos ok ya para culminada entrevista Héctor Pérez es nuestro invitado en el día de hoy un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a las grandes ligas. Que sigan trabajando fuerte, lo que me pasó a mí por ejemplo el año pasado, tuve un momento muy malo en mi carrera, pasé un mes, me estaba yendo muy mal y este año fui con más fuerza mental y pude lograr el sueño, gracias a Dios. Y nada, como te mencionaba, que siguen trabajando fuerte, la ética de trabajo es muy importante, la disciplina siempre, y que sigan luchando por sus sueños y que no dejen que nadie le diga que no pueden lograrlo. Ok, Héctor, gracias, gracias por dedicarme estos minutos, te dirá gracias a ti, muchas bendiciones y salud para la temporada corta de 30 juegos aquí en la Lidon, deseo éxito y bendiciones. Gracias, un placer.